Háblame claro ya, dime si está pa' mí Yo te seguiré el juego hasta que llegue otra Y se ponga pa' mí, pa' mí Tú tienes tu piquete, yo también el mío Y hemos mirado, pues, el desafío ¿Quién ganará? No sé Pero mientras tanto, bebé, juguemos a querernos Sin que la moleste de por medio Lleguemos a un punto medio Donde ganemos los dos Volvimos a querernos Sin que la moleste de por medio Lleguemos a un punto medio Donde ganemos los dos Volvieron tormento Omega real Omega real Omega real Un momento que ni está la hora Los minutos que perdemos no se recuperan El momento es ahora Y yo no sé qué tú esperas No, de tu manera no Solo quiero que ganemos los dos Aprovecha ahora que se nos dio No sabemos cómo, pero sucedió Y esto es un pecado que no perdone Dios Tengo a otras que me esperan con ganas de más Pero yo no voy a decirte nada Dime si está puesto o te echan pa' atrás Pa' de no buscar tus manos Juguemos a querernos Sin que la moleste de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Juguemos a querernos Sin que la moleste de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Como es Consenticando Amor Haga el fuerte Háblame claro ya Dime si está pa' mí Yo te seguiré luego hasta que llegue otra Y se ponga pa' mí Tú tienes tu piquete Yo también el mío Y hemos mirado a pesar el desafío ¿Quién ganará? No sé Pero mientras tanto Juguemos a querernos Sin que la moleste de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Juguemos a querernos Sin que la moleste de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos La cura de mi enfermedad Tiene la resota que me puede curar He probado otras y no son de nada Como tú me comes Ninguna lo hará Odio ese tatuaje que tienes en tu piel Eso significa que le pertenece a él Que tu amor es de otro Eso ya lo sé Quiero un desacato contigo mujer Y es contigo que yo estoy a toa Ya no busco sexo con otra persona Háblame claro si tú estás pa' mí La noche salvaje quiero repetir Nunca sentí algo tan sensual Nadie como tú me hizo sentir No me eches la culpa si te freno así Tú eres la que me hace venir Llegó a la grasa Omega el real Comí de oro Yo voy A la esquina No me eches la culpa si tú estás pa' mí Agregar Que tu amor es increíble No me eches la culpa si tú estás pa' mí Y Que tu amor es Qué tu amor es No me eches la culpa si tú estás pa' mí Sin tu amor esury Gracias por ver el video.